Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Hola, soy Amar Monteguio, que los quiero invitar este martes 30 de mayo a las 7 de la noche a que vean Lo que está pa' ti por gama. Muy pronto los conoceré. Un beso. Lo que está pa' ti, nadie te lo quita